En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordo mudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo, Es fatá, que significa ábrete. Y enseguida se le abrieron los oídos y se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús le mandó insistentemente que no dijera nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban y en el colmo de la admiración decían, Todo lo ha hecho bien, hace que los sordos oigan y hablar a los modos. El Dios misericordioso se acerca a nosotros, no se queda a distancia, indiferente. Inclusive cuando obra los milagros, en muchas ocasiones, como aquí, junto al sordo mudo, se acerca literalmente hasta el contacto físico. Con sus dedos los metió en las orejas del sordo y con saliva tocó la punta de la lengua de aquel que estaba también mudo. Quisiéramos reconocer esta condescendencia de Dios y dejar que Cristo se aproxime hasta tocarnos con el fin de que nos sale. También nosotros podamos abrirnos a este encuentro. Se lo pedimos especialmente al Señor hoy día por la intercesión de la Virgen María, que podamos permitir esos encuentros como el que tuvo la Santa Madre con Bernadita, que también nosotros acudamos y propiciemos esos encuentros y nos dejemos tocar por las diversas mediaciones que Dios tiene para abrirnos a la fe y renovar nuestra salud plena. A Cristo, por María, todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por intercesión de la Santísima Virgen, nuestra Señora de Lourdes, les bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!